Los trabajadores del Ayuntamiento de Linares se han reunido en nombre de todos los linarenses para guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima del atentado terrorista que ha tenido lugar en la ciudad francesa de Niza. De alguna manera la institución y representación de toda la ciudad de Linares se suma a ese pésame colectivo, a ese acto de solidaridad que hacemos con todas estas barbaridades, estas catástrofes que provoca la maldad humana que no es otra cuestión y que son absolutamente locuras que se han globalizado de tal manera ya no solamente se ha globalizado la economía en el planeta sino también los actos de terrorismo y que tenemos que combatir todos y mantener una posición y una actitud de consenso y de unión de una sociedad que no quiere esta barbarie y contra lógicamente esta violencia tan absurda, tan estúpida y tan además de estas dimensiones, es algo que nos desborda, que nos indigna, que nos frustra y sobre todo inocula en la colectividad, en todo tipo de sociedades, en todos los países, en todos los rincones como lo que se pretende es generar miedo, generar intranquilidad, incertidumbre y ya ven ustedes cuáles son los motivos por los que quieren hacer eso, de carácter religioso, de carácter y por lo tanto tenemos que manifestar nuestro unánime repulsa y nuestro máximo rechazo a esas barbaridades que nos dejan totalmente estupefactos y que nos hacen cuestionarnos cosas que van más allá de lo cotidiano.